Hola chicos, bienvenidos a este video, no se como se llama, pero creo que se llama CreaShort y no se, la verdad que si nueva en Youtube como pueden ver los anteriores días, he publicado los videos, no tienen nada que ver en Youtube, la verdad, yo lo se, pero bueno, si no les gusta ni modo pues, yo tampoco no les dare like a los suyos, mentira que les voy a dar, pero por favor suscríbanse, please, porque si no, me suicido, aquí es igual, mentira, pero please, entonces les doy todos los likes que quieran, pero por favor ayúdenme a ser famosa, la verdad, chao, adiós.